La justicia sudafricana declara culpable a uno de los dos acusados por el asesinato del líder ultraconservador Eugène Terblanche en abril de 2010. El segundo imputado ha sido declarado culpable por allanamiento de morada en la granja que Terblanche poseía en Ventersdrop, a unos 125 kilómetros al oeste de Johannesburgo.